Puede que estén en tu cama y no lo sepas, los ácaros son atrópodos arácnidos que raramente superan el medio milímetro de tamaño, viven en el polvo doméstico y se alimentan de materia orgánica con alto contenido proteico, como las escamas de piel humana o los restos de alimentos, y es muy probable que tengas de esos en tu cama, provocándote picor en alguna parte del cuerpo, sarpullidos y la aparición de granitos o rojeces, entre otras posibilidades como la irritación de la piel. Así que si te sientes así, es probable que estés durmiendo con amiguitos sin saberlo. Furious E-Zone